¿Qué es la defensoría del pueblo? Entendemos que la solución no pasa por acá, sino que el gobierno reabra la paritaria y nos ofrezca un sueldo, una propuesta digna para discutirlo. ¿Qué opinión le merecen los comentarios del gobernador? Bueno, en esto yo lo circunscribo en una gran ofensiva como para hacer caer el paro docente universitario. Ya hemos respondido de distintos lugares las opiniones del señor gobernador. Hay cuestiones que tienen que ver con la defensa de la universidad pública, que entiendo que tiene que defender el señor gobernador. Y en eso estamos los docentes que aportamos todos los días. Y tiene que proponer al gobierno un aumento del sueldo digno que equipare lo de inflación y lo de la devaluación. Y por el otro lado, si nos quiere ayudar, tanto como comunidad, nos parece que Canal 10 tiene que volver al lugar de la universidad. Es decir, no nos podemos parar de criticar sin conocer las circunstancias en las cuales estamos haciendo medidas de fuerza. Bueno, si acaban las vacaciones, la semana que viene continúan de nuevo las medidas de fuerza. Así es, seguimos con el paro por tiempo determinado y tenemos instancias de evaluación y decisión, que serían el lunes en todas las facultades y escuelas y el martes a la mañana a la de una asamblea general extraordinaria que va a definir cómo continúa el plan de lucha. Sí, bueno, ¿cómo continúa la relación con el rectorado? Recordemos que se apoyan las medidas, pero hasta aquí no han dado soluciones tampoco. Sí, después de la declaración del superior no hemos participado en ninguna otra reunión que ayude a pensar alguna estrategia de cómo ir resolviendo el problema, tanto presupuestario como salario.